Entrevista con el doctor Juan Enrique Bazán en el Salón Dental de Chile 2012 donde ha dado dos conferencias sobre estética. Específicamente, Juan Enrique, pues cuéntame un poco cuál ha sido el tema más preciso que has desarrollado en esas dos conferencias aquí en Santiago de Chile. Bueno, básicamente el tema sobre nuevas tecnologías en la estética dental y hemos enfocado el uso del CAD-CAM, del sinconio, del sistema patográfico a través de diferentes empresas, cómo ha evolucionado y cómo el doctor debe tener herramientas altamente estéticas y funcionales para poder rehabilitar tanto el sector anterior como el sector posterior de la boca de los pacientes. ¿Cuáles son las ventajas que debes al sistema CAD-CAM patográfico? Bueno, en primer lugar que tiene mucha precisión. La precisión es matemática, como es el escaneo de las estructuras y sobre todo permite una adaptación extraordinaria y una posibilidad de conservación de la estructura dental material. Se genera un tallado muy conservador de los dientes de tal manera que la estructura va sobre el diente sin mucho desgaste, como era la técnica antigua. ¿Qué tal ha sido la aceptación, el interés que ha despertado en Chile que he visto que ha sido bastante entre el público, el tópico de la conferencia y las sus aplicaciones? La empresa CirconSan, que tiene acá los equipos pantográficos de CAD-CAM, han estado muy contentos porque el tema ha sido muy innovador para ellos y sobre todo ha permitido que la gente de la comunidad odontológica chilena y latinoamericana acá presente pueda tener información de primera mano sobre estos nuevos sistemas en la odontología de hoy. El sistema CirconSan ha sido una innovación hace ya unos cuantos años que ha traído no solamente precisión sino además equipos de calidad y económicamente bastante aceptables. Claro que sí, en realidad en Perú CirconSan está hace muy poco pero ya en el mundo es conocido que tiene una base bastante amplia y precisamente es lo que ha permitido poder presentar esta nueva tecnología y sobre todo mostrar los beneficios porque no solamente es la exactitud, la previsión sino sobre todo la estética que se logra en el momento de la rehabilitación de la sonrisa. ¿Cuál es la diferencia un poco en ese sentido en la calidad estética que se consigue con estos sistemas pantográficos? Bueno, CirconSan tiene un circonio que se ha apretado y el circonio apretado lleva el nombre de la ciudad europea de Pretado que es precisamente donde hay una mina en donde se encontró por primera vez en el mundo de circonio y esa ciudad apretado es la que lleva el nombre así como hay Puente Mérida, Puente Rochette esos puentes apretados son enteramente de circonio es circonio oscuro y a través de unos estudios que ha hecho Enrico, el fundador de CirconSan ha encontrado que el desgaste de esta porcelana, de este circonio particularmente es muy, muy mínimo en comparación, es casi cero en comparación al esmalte de tal y a otro tipo de circonio que está en el mercado. Y a nivel de lo minucioso y preciso que eso necesita hacer en el trabajo dental eso es una ventaja obvia, ¿no? Yo creo que la principal ventaja es de que la adaptación es tan precisa como lo es en el oro el oro se adapta a una adaptación extraordinaria y estos circonios hacen lo mismo de tal manera que uno puede edificar sobre esta base muy precisa una obra de arte en porcelana y la solución, no solamente por el efecto óptico de la porcelana sino porque el circonio tiene una transparencia translúcida que uno lo puede determinar tú puedes pedir un circonio que sea muy opaco que sea muy claro, que sea muy translúcido y dentro de las gamas de opciones que la empresa lo tiene lo escogen en función de cada caso particular. Perfecto, pues. ¿Y qué te ha parecido un poco cuál es tu impresión del Salón Dental de Chile? ¿Qué te ha parecido? Bueno, yo pienso que este Salón Dental es la primera vez que me invitan y participo me parece muy interesante hay una aparición masiva de tantos profesionales inclusive de bachilleros, de ontología y yo creo que esto es lo que se necesita en Latinoamérica para impulsar los nuevos productos no solamente de fabricación europea, americana sino los que se fabrican en el mismo Latinoamérica que de hecho hay muchos y que van a permitir una posibilidad de tecnología a muy bajo costo en comparación de las grandes empresas internacionales para que no solamente los odontólogos tengan herramientas sino que puedan brindar a la comunidad en general las mejores herramientas de la odontología para poder resolver el problema tan serio de salud dental que los países latinoamericanos lo cojean demasiado y que permite de una forma directa que el profesional haga, desarrolle su profesión con estas nuevas herramientas y nuevas tecnologías felicito al comité organizador de esta exitosa feria dental y que sea muchos años más de éxito Precisamente me comentaste que has visto el nuevo sistema de ozono que han presentado aquí lo utilizó Sí, Andrés, sí el sistema de ozono que han presentado acá es un sistema que resume la tecnología de las principales marcas internacionales de ozono y eso va a permitir que el odontólogo chileno y latinoamericano que adquiere estos equipos pueda ofrecer no solamente blanqueamientos dentales cero dolor porque eso es lo que genera el ozono sino soluciones a nivel de infecciones periodontales soluciones de heridas quirúrgicas soluciones a través de las endodoncias tratamiento de la halitosis o fetolexore y muchas otras soluciones más que hasta antes de la llegada del ozono tecnificado con estas máquinas el odontólogo simplemente no podía realizar yo creo de que se abre una nueva ventana dentro de las alternativas de soluciones dentro de la práctica diaria del dentista y es buena hora que sea desde acá desde Latinoamérica Sí, porque hay pocas tecnologías de avanzada en Latinoamérica desgraciadamente pero están empezando a surgir cada vez ahora poco a poco más ¿no? es interesante eso exacto y yo creo de que eso debe impulsar a los fabricantes para que continúe cada vez mejorando la tecnología y sobre todo abarantando los costos para que sea una llegada masiva para el profesional y sobre todo para la comunidad perfecto, pues mil gracias por tu tiempo doctor Bazán gracias a usted hasta luego gracias